Bueno, claramente no soy Consuelo Naranjo, soy Encarnación Lemus, la misma que ayer. Pero la verdad es que es un enorme gusto estar presentando a tres de mis amigos. Lo voy a hacer muy rápido, por lo que digo, no tenemos tiempo. Y por orden de intervención, Inmaculada Cordero, que es profesora de la Universidad de Sevilla y ha trabajado y sigue trabajando estos temas de exilio. Tiene un libro clásico en el que muchos aprendimos ciertas sensibilidades hacia el exilio. En los trasterrados, un exilio sin fin. Y la temática que desde entonces a hoy la ha preocupado e interesado es el tema del no regreso. Está con nosotros Bárbara Urtuño. Ella ya estuvo ayer presentando las comunicaciones del grupo de la tarde que estuvo aquí. Bárbara ha trabajado sobre todo el exilio republicano en Mar del Plata, en Buenos Aires en general. Ha sido profesora allá y hoy lo es de la Universidad de Alicante. Y tiene también un trabajo recién publicado en Biblioteca Nueva, hacia los bajos fondos, hacia el hondo bajo fondo, que tenía yo en mis manos ayer para hoy. Y añado sobre ella una pincelada, tal vez porque es la más joven. Y es que ha hecho algo que tiene que hacer siempre el exilio, ¿no? Contemplarlo como fenómeno general en la historia y en la actualidad. No en la historia, sino en la actualidad. Trabaja últimamente con ese exilio de vuelta, que es la segunda, tercera generación, en muchos casos descendiente del exilio republicano español, y que a raíz de las situaciones políticas del cono sur, y no solo del cono sur, hicieron el viaje de vuelta ya en los años 70 y a veces llegando a los 80 en España. Y bueno, José María es ridículo que intente evocar una breve presentación de él, ¿no? Porque desde aquel libro de a dónde fue la canción hasta el último, o por lo menos el más frecuente en mi memoria, Alambradas y exilio, el exilio ha sido el eje central de su actividad académica y de su motivación personal, creo adivinar. Bueno, está aquí como investigador. Para Huelva, además, que es mi universidad, es un personaje especialmente querido por su relación con Juan Ramón y Zenobia. Y hoy es profesor en Maryland, así que le agradecemos que recién acaba de llegar desde Estados Unidos para acá, en este Madrid de hoy. Es un gran esfuerzo. Está aquí casi, casi de milagro. Y viene en esta oportunidad también como presidente de AEMIC y para hacer la presentación de esta película tan simbólica y querida por todos nosotros en el balcón vacío. Y me siento y le doy a ellos la palabra inmaculada, por favor. Bien, muchas gracias. Sobre todo gracias a quienes han organizado este congreso. Yo soy consciente de que resulta muy complicado organizar hasta lo más pequeño en nuestra universidad. Y, por lo tanto, sé todo el trabajo que hay detrás de un acto de estas características. Y me alegra mucho que casi la culminación, si no del todo, si en parte de la celebración, no me gusta hablar de conmemoración, porque se conmemora aquello por lo que uno se felicita, ¿no? Y yo sigo teniendo la impresión de que estamos hablando de un inmenso fracaso. Si comparamos, por ejemplo, la presencia en la prensa este año del exilio aquí en España con la presencia del exilio en México, les remito a un ensayo que recibí hace un par de días de José María Muría, un historiador y escritor, hijo de catalanes en México, muy crítico en algunos aspectos, muy controvertido, pero que hay que leer. Y, a propósito del 80 aniversario, ha publicado un ensayo llamado De no ser por México. Y en ese ensayo viene a decir, quizás ya está bien, tampoco es un argumento nuevo, ¿no? Ya está bien de continuamente afirmar que necesitábamos al exilio como si el exilio nos hubiese hecho un favor, cuando en realidad, sin duda alguna, él parte de aquel famoso telegrama de Lázaro Cárdenas enviado a las autoridades francesas en las que abría las puertas de México a los españoles. Y en eso tiene mucha razón. Les decía que comparen la presencia del tema del exilio. Es verdad que, en nuestro caso en España, ha cogido una coyuntura complicada, políticamente hablando, y en el caso de México todo lo contrario. Otra vez se cruzan las situaciones. En un México que ahora mismo está intentando reorganizar su política exterior frente a los últimos sesenios, de nuevo el tema del exilio se convierte en un auténtico mito, con un uso político. Bueno, por lo tanto, todo esto era para decirles que estoy profundamente agradecida. Voy a hacer una serie de reflexiones generales, o de hipótesis, sobre el tema de las periodistas, las filósofas en el exilio, las escritoras. Las escritoras, escritoras y lo que yo llamo las escritoras esporádicas, que son muchas en el exilio. Da la impresión de que la escritura es una forma de hacer frente al desarraigo y al dolor. Por lo tanto, incluso si hay textos formales autobiográficos, también hay una escritura que está presente en las cartas, en las postales a veces, en los reversos de la fotografía, que creo que además ahora internet nos permite con más facilidad acceder a ellas. Y ahí ya les digo, decía, hay toda una autobiografía del exilio de las que no son escritoras formalmente hablando. Bien, lo primero que les quería comentar. A ver, yo siempre he dicho que el exilio se parece a un inmenso mosaico formado por miles de historias individuales, singulares cada una de ellas. Y me llama mucho la atención como historiadora que en los últimos años estamos asistiendo a una reconstrucción del exilio que parece huir del relato colectivo y fijarse en individuos, en este caso en mujeres, con nombres y apellidos. Y me parece que eso no solamente es bueno, sino que además desde el punto de vista del historiador es tremendamente interesante, cómo hemos pasado de la colectividad al individuo. Segunda idea. En ese inmenso mural, y les recuerdo casi un 50% de los que marchan en el exilio mexicano, son mujeres y niños, algo que no resulta sino sorprendente, en ese mural hay muchas mujeres, unas pocas, muy pocas conocidas y reconocidas y una inmensa mayoría de las que seguimos sin saber absolutamente nada. El exilio las hace invisibles por ser mujeres y aún más por ser mujeres corrientes. En este caso. Continúa siendo una historia sin contar y en muchas ocasiones porque se diluye esa historia y en otras ocasiones porque es muy difícil detestarla. Hay ocasiones, hay veces en las que hay que seguir la pista a sus parejas para poder encontrarlas a ellas. Les recuerdo que en muchos de los registros de los países de acogida ellas no aparecen, aparecen en el cabeza de familia e incluso en los organismos de ayuda republicanos, pues hay muchas ocasiones en las que tampoco aparecen ellas. Por lo tanto, una historia les decía sin contar. Tercera idea. Que les va a parecer una simpleza pero no lo es tanto. El exilio republicano incluye a mujeres. ¿Y qué quiero decir con esto? A ver, es verdad que muchas de esas mujeres se exilian con su familia acompañando a sus compañeros. Les recuerdo esa cifra, es decir, un 80% de aquellas mujeres o casi no están politizadas o al menos no están politizadas con la idea de politización que hasta ahora hemos barajado. Pero creo que lo novedoso en la historia de nuestro país es que en este caso estamos hablando de mujeres exiliadas que van al exilio porque ellas son las señaladas. Y por lo tanto, creo que eso es una novedad. Y es que las mujeres en la segunda década del siglo pasado y también en la tercera se habían incorporado a la vida política y a la vida social. Yo creo que hay incluso un esfuerzo programado para crear una élite femenina en España que se concreta en la residencia de señoritas, en instituciones como el Liceum Club, que va acompañado de un cambio normativo que permite que las mujeres accedan a la administración, salvo la judicatura, o que entren en la universidad de manera regulada a partir de 1910, o que por primera vez nos encontremos una promoción de mujeres inspectoras de educación en 1913. Bien, por lo tanto, le decía, todo un esfuerzo para crear una élite femenina que, sin embargo, se trunca. Y ese empuje desaparece. Estamos hablando de un capital humano que pierde el país, que sin duda alguna hubiese acelerado el proceso de cambio social y de cambio político. La primera generación feminista, o si no la primera, al menos la generación como tal formada en el feminismo. Y, además, con algo que lo hace todavía peor. Y es que yo tengo la impresión de que, así como los hombres que perdimos los ganaron otros países, y yo conozco fundamentalmente el caso de México, en el caso de las mujeres no estoy tan segura. De manera que sí que es una pérdida radical. Lo que perdimos, ese capital humano que perdimos, se desaprovechó completamente. No ocurre tanto, al menos en el caso de los hombres. Me parece que esa es la gran tragedia de esta historia. Y miren que no solamente me refiero a las grandes. Yo hace unos años publiqué, además con Encarna, sobre el exilio andaluz y analizamos no a los andaluces universales en el exilio, sino a lo que llamábamos las capas medias del exilio. Es decir, esos que son maestros, médicos, periodistas, publicistas. Es decir, esas que son las capas medias del exilio, que son las destinadas a quedarse, en nuestro caso, en Andalucía y a modernizar social y culturalmente aquella región, y que Andalucía perdió. Bueno, pues lo mismo puede decirse del caso de las mujeres. Es decir, la enorme pérdida no son tanto las grandes escritoras, las grandes filósofas, que sí, pero sobre todo, para lo que es el futuro del país, es decir, la gran pérdida es ese exilio femenino de las clases medias. Entiéndame cuando hablo de las clases medias femeninas, que venían, de alguna forma, a culminar un proceso de regeneracionismo que se había iniciado antes de la Segunda República. Sí, bueno. Estoy aquí como una espectora de educación de esas que se fueron. Pues una cosa más, hola. A ver, hay un intercambio de papeles en el exilio. Es decir, parece evidente que hay un descenso en la situación social, cultural, en la presencia de las grandes, y todo lo contrario ocurre en el caso de las exiliadas normales. ¿Qué quiero decir? A ver, las exiliadas normales sí o sí, es decir, la propia dinámica del exilio las empondera. Son ellas las que cuidan de su familia, las que las sacan adelante, son ellas las que se adaptan a México, las que mantienen la identidad española, las que socializan el exilio, las que mantienen los lazos con el interior. Y, por lo tanto, les decía, a la exiliada común, exactamente, el exilio la empondera. Y exactamente lo contrario me da la impresión de que ocurre en las exiliadas conocidas y reconocidas, que terminan cuidando a sus parejas, que terminan pasando de escribir artículos políticos a trabajar en la prensa femenina en México, o que terminan ilustrando cuentos infantiles, publicidad o, en algunos casos, incluso alguna novela romántica. Ese emponderamiento frente a todo lo contrario que ocurre en el caso de las exiliadas conocidas y reconocidas. Y creo que este es uno de los fenómenos más interesantes que se dan en este caso. No tengo más tiempo. Tenía muchos más puntos de los que hablarles. En cualquier caso, no sé si han tenido oportunidad de leer ese ensayo que lleva por título Las mujeres faro. Pues estas eran las mujeres faro, cuya luz se apagó. Fíjense lo que debe ser para estas mujeres. Bueno, ellas viven el regreso a España. Yo siempre digo, es decir, el regreso para una mujer es quizás a veces menos necesario, porque la patria está donde están los hijos y, por lo tanto, casi menos necesario. Pero es verdad que desean regresar y lo hacen. Pues creo que debió ser un choque tremendo no solamente regresar y encontrarse la España de Franco cuando lo hicieron, sino regresar y encontrarse una España en la que definitivamente la oportunidad estaba perdida. Es decir, se ha regresado más de 40 años atrás y resulta que aquella república que no dejó de ser una revolución de expectativas, la gran oportunidad de la mujer, pues no era más que un sueño. Bien, nada más. Muchas gracias. Bueno, gracias, Bárbara. Esto no es ni siquiera una mesa redonda, sino un semillero de ideas. Así que tus semillas. Más breve, mi semilla. Yo voy a tratar de ser muy breve. Además, ya me escucharon ayer y creo que tenemos aquí a dos personas dignas de ser escuchadas y una película para ver, que es la que hemos venido a ver y la que vamos a comentar. Eso sí, agradezco de nuevo, reitero mi agradecimiento a la organización y para mí es un lujo estar en esta mesa redonda con tres personas, buenas personas, a las que admiro y a las que he leído y que han formado parte de mi formación en este campo del estudio de los exilios. Fue una curiosidad que me convocaran justo para esta película en el balcón vacío de María Luisa Elío, porque forma parte, ayer lo comentábamos, de esas pérdidas en las trayectorias migratorias. Siempre dejamos perdidos libros, discos, películas. En este caso, después de muchas mudanzas, había conseguido guardar la caja donde estaba el trabajo maravilloso que había hecho la EMI. Teníamos la película del balcón vacío y el documental de cómo se hizo la película. Estaba muy contenta cuando volví a España porque había conservado esa caja, pero cuando la abrí, como el balcón, estaba vacía. Así que hoy podré ver la película en formato pantalla grande y, bueno, estoy emocionada por ese aspecto. Es una recuperación pequeña. Por otro lado, creo y estoy convencida de que en salir de aquí tenemos otro tema urgente. Bueno, tenemos muchos temas urgentes en los que seguir trabajando, pero me parece que en la segunda generación tenemos que ponernos ya manos a la obra. Ayer escuchábamos a Carmen Tagüeña, ayer escuchaba a Sonia Subirat, a Nelly López, a la compañera que vino, que había estado en Alemania del Este. Y queremos saber sus historias y sus vidas. Aquí tendríamos un largo debate. Ayer hablábamos también de las categorías. Seguramente entraríamos en si son segunda generación, no son segunda generación, son hijas e hijos del exilio, exiliadas hijas. Bueno, tendríamos para debatir largo y tendido y también para sentarnos y reflexionar acerca de estas categorías que, desde luego, nos llevan a concederle un lugar propio. Ayer hablaba también Josefina Cuesta de esta figura política autónoma y yo creo que la segunda generación del exilio, las mujeres y los hombres que forman parte de ella, deben empezar a considerarse como un sujeto propio. Rescató las palabras de una mujer que formó también parte de la segunda generación, en este caso del exilio argentino en la España de los años 70. Ha publicado un libro de memorias junto con otras dos investigadoras, una de ellas hija del exilio republicano en Argentina. El libro se llama Trasterradas, memorias del exilio en la infancia y la adolescencia, lo coordina Marisa González de Oleaga. Y una de sus autoras, Carola Sayeg Dorín, dice Nosotras no somos fruto del trauma, sino gente con historia tratando de apropiársela. Creo que es importante que empecemos a considerar a la segunda generación de esta manera y que comencemos a situarla en su contexto y en su tiempo histórico. Que la veamos dentro del marco de generación y traigo aquí el concepto de generación también del que hablan los sociólogos, Orueta y Zarco, que al mismo tiempo es una síntesis del pensamiento de Ortega y de Mannheim, que definen generación como un grupo de personas que, siendo contemporáneas y coetáneas, presentan cierta relación de coexistencia, o sea, intereses comunes, inquietudes análogas o circunstancias parecidas. Considero que sería importante ver a esta segunda generación, a estos hijos e hijas del exilio en el contexto de los años 60, que es cuando viven su juventud, una juventud por lo general cosmopolita e intercultural en la mayoría de los destinos del exilio, muy influida además por estos mayores del 68, por estos aires revolucionarios, por este contexto mundial contestatario. Y me parece que esto da lugar a unas identidades, a una evolución política, a un compromiso para el que sus familias, sus padres y sus madres, en muchos casos republicanos, exiliados, comunistas, anarquistas de diferente composición política, están en los exilios, pero no están preparados para enfrentarse a ese choque cultural que les produce esta implicación política, este paso hacia adelante de sus hijos y, en particular, de sus hijas. Hace unos días entrevistaba a Paula Garganta de Urrutia. Ella es hija, su familia no son exiliados, pertenece a la familia de Lor Garganta, una familia republicana que se instala en la ciudad de La Plata, cerca de Buenos Aires, capital de la provincia de Buenos Aires. Y esta familia, él, Juan Garganta, su abuelo y su abuela, felicidad de Urrutia, acogen a la comunidad exiliada que llega a la ciudad de La Plata. Gente maravillosa, gente estupenda, todos muy progresistas, todos muy demócratas y todos muy comprometidos. ¿Qué pasa? Cuando en los años finales de los años 60, principios de los 70, su hija da un paso hacia adelante, comienza a tener un compromiso político. En este caso, claro, los padres se querían matar porque justo era con el peronismo revolucionario, ellos eran antiperonistas totalmente, pero nunca pudieron perdonarle que su hija se implicara en política. Y ella les decía, ella trataba de explicarle que ella había hecho esto, Ana Amado, sí que lo ha trabajado para el caso de Argentina, cómo se absorben estos compromisos políticos, casi cómo se maman dentro de algunas casas. Nunca jamás le perdonaron que ella se implicara activamente. Ella se exilió en España en el 76, con 20 años, con dos hijas muy pequeñas. Recuerda que cuando fue a la casa de la familia de su madre, en San Sebastián, de las hermanas Urrutia, había allí dos señoras muy mayores que no soltaron la cartera en todo el tiempo que yo estuve y solamente preguntaba cuándo os vais a Madrid, cuándo os vais a Madrid. No entendían que estuviésemos allí. Nunca pudo volver. Su familia era una familia muy relacionada, pero nunca pudieron encontrarle ninguna inserción laboral. Ella dice que para ellos era más cómodo tenerla en el exilio. Dice que tanto a su abuelo como a su padre lo único que le reconfortaba era que dentro de sus círculos de amistades todos tenían un hijo o un nieto desaparecido, muerto, y en su caso había tenido más suerte porque estaba exiliada. Entonces, bueno, me parece interesante que empecemos a darle sentido a esta segunda generación y que además nos quedemos también con otro reto para pensar que salía hoy también en las comunicaciones. Y sí, tenemos claro que el castigo, que el exilio fue un castigo, pero como piensa Agamben, también es un castigo, pero al mismo tiempo es un derecho. Y también es un derecho a la supervivencia y también es un derecho a la alegría en muchos casos y al desarrollo y a la posibilidad de tener una nueva vida. Entonces, quizás son muchos temas que podemos replantearnos y que la obra también de una perteneciente a la segunda generación… Con vacío bajo este nuevo punto de observación, de mirada. José María, por favor. Bueno, buenos días. Muchas gracias a todas y todas por estar aquí para visionar esta maravillosa película. Estoy un poco en el balcón vacío de un desfase horario, entonces me vais a perdonar la incoherencia. Dar las gracias a la organización por contar con esta película y recordar que efectivamente la recuperación de esta cinta junto a un documental muy interesante y una serie de artículos, me parece, fundamentales para abordarla, la hizo la Asociación para el Estudio de las Migraciones y Exilios Ibéricos Contemporáneos, que, sabéis, es una asociación de larga vida ya desde el año 95 con una prestigiosa revista. Y como presidente, y como dicen en inglés, there's never a free lunch, vengo a hacer una cierta publicidad y animaros a animar a todo el mundo a unirse a la asociación. La asociación necesita precisamente de este vibrante trabajo que se está haciendo, al fin y al cabo, para recuperar, utilizando terminología de Primo Levi, a las hundidas, pero que sí pueden ser salvadas en este caso, y esto es lo importante. Y creo que esta reunión así lo presenta y como continuidad y como extensión y segunda parte de la rama de la publicidad, el día 23 y 24, en mi Universidad de Maryland, vamos a tener un encuentro precisamente por la presencia de los exilios en las Américas y, en particular, en Estados Unidos, que es un lugar poco tocado, y dos de las personas presentes en este coloquio, doctoras de la Universidad de Maryland, Catherine Taylor, que ha trabajado muy eficazmente, entre otras cosas, Maribel Ezo Elío y Yomi García Scott y Mariluz de Bor, que ha trabajado en la Universidad de Champurcín, y Concha Méndez, van a estar. Y esta conferencia va a ser transmitida vía Facebook, el Facebook de la página del Departamento de Español y Portugués de la Universidad de Maryland, por lo tanto, con el despacio horario que yo tengo al revés, se puede seguir desde donde estéis. Para centrarme en los breves minutos que quiero ocupar antes de ver este tesoro, verdadero tesoro, no solamente de la historia del exilio, sino verdadero tesoro de la historia de la cinematografía mundial, en el Balcón Vacío, es, ante todo, un trabajo colectivo, por un lado, en donde tenemos el acceso a toda la comunidad, a gran parte de la comunidad exiliada en México, durante un largo periodo de tiempo, a una generación, que es la generación de los niños, y por lo tanto arrastrados a un exilio que, en algunos sentidos, ellos mismos no entendían por qué habían seguido a sus padres aquel lugar, a pesar de que se les había enmarcado dentro de una república española en el exilio, alrededor del Colegio Madrid, que va a estar representado en las escenas, por ejemplo, en donde vemos a Tomás Segovia detrás de los barrotes de una cárcel, y en estos niños, además, lo que existe, y en particular en la historia que elaboró María Luisa Elío, a partir de la experiencia que tuvieron en Cuba cuando habían ido a la Escuela de Cinematografía, de San Antonio de los Baños, de la Revolución Cubana, ver esos milicianos cubanos, esa imagen produce esa memne, ese momento en donde la memoria aflora, y esa memoria, a partir de lo que ha sido el trauma de la Guerra Civil, que trauma doblemente a esta mujer niña, que es la que está contando, porque no solamente es la voz de una mujer y es la voz de María Luisa Elía, adulta, que en off nos cuenta su historia, sino es el visionado de lo que la conciencia de esa niña ha experimentado a través del trauma de la guerra y a través del trauma de las bombas. Es decir, y eso es la proyección de lo que significa el exilio. Y creo que la terminología de exilio, y esto quiero remarcarlo y lo he remarcado siempre, tiene que tener siempre una coherencia. Y efectivamente estos niños, aquellos desterrados, aquellos refugiados, huían a un exilio porque el exilio lo produce algún tipo de foco que expulsa a un grupo, a un colectivo, a unos individuos, a otro lugar. Y ese foco que expulsa a esos individuos, hablando como el foco de esta película que vamos a ver, es el fascismo. Y el fascismo te persigue, el fascismo te ejecuta, el fascismo te elimina, el fascismo te destierra. Y esto lo tenemos que tener clarísimo. Y no podemos hoy en día, y que nunca en 2019, aceptar las aseveraciones de exilio como se están utilizando en algunos sectores de nuestra sociedad. Por lo tanto, esto es clarísimo. Y esta película está dedicada a los exiliados exrepublicanos españoles muertos en el exilio. No solamente en vida, sino también la muerte intelectual, la muerte de la conciencia. Porque es la muerte de una conciencia la que aquí se está dirigiendo. Y es una película sin fin. Es una película en donde el círculo nunca se cierra, en donde esta niña, traumada por tres momentos, y hay tres momentos en donde vamos a ver el eje de la cámara cortar su cara. El momento en donde aparece el grito de la guerra, en donde la conciencia de la niña cae en la historia, en la historia del fascismo, en la historia de la guerra civil. El segundo momento en donde la conciencia de Gabriela está partida por la soleá de Enchiclana, me quedé, de la verbena de la paloma. Además, un homenaje a la película de Benito Perojo, de 1935. Y además con una textura cinematográfica absolutamente pictórica, que nos recuerda a Vermeer, a Patinir, a Velázquez, a Zurbarán, a la mejor pintura jamás realizada en el cine. Está ese segundo corte en donde dice que había conocido, ahora sabe lo que es el exilio, ha conocido la nostalgia. Y un tercer momento en donde la Gabriela adulta se cruza con la Gabriela niña e intenta recuperar esa conciencia, ese tiempo perdido que ella jamás logrará recuperar porque ese es el mal precisamente endémico del exilio. La incapacidad, como decía César Epavese, el mal no es el exilio, el mal es el retorno. Y para terminar, es una película que funciona además cinematográficamente con tantos registros, con tanta belleza, la acabo de ver con Catherine Teller, la presentamos en el Instituto Cultural Mexicano en Washington. Es una película que me sigue dejando boquiabierto cada vez que la veo. Su belleza, su silencio, porque el exilio es también un silencio y está pleno de significado. Y compiten aquí esos dos movimientos de la imagen que planteó Deleuze, la imagen-tiempo, la imagen de la conciencia, esos precisamente esos planos estáticos que vamos a ver y la imagen-movimiento en donde se mueven los exiliados hacia un fin que no tiene fin, que es lo que cierra esa película de nuevo con esa música repetitiva que la va a clausurar. Creo que los que no lo habéis visto la vais a disfrutar muchísimo y espero que en un futuro precisamente AIMIC logre reeditar ese cofre y te buscaremos un cofre, por favor, porque también hay problemas en las ediciones. Bueno, pues pido disculpas a las tres personas de la mesa porque no les hemos dado tiempo suficiente y nos despedimos para que vean tranquilamente la película sin nosotros aquí. Gracias.